muy buenas ciudadanos y ciudadanas hoy vamos a hablar en este insight de star citizen primero del loot y de la posibilidad de venderlo y segundo del healing o la curación dentro de star citizen con vosotros va a estar el ciudadano anubis y como siempre bienvenidos a el hangar bien chicos pues comienzan diciendo que lo que es el loot lo que es el sistema de encontrar objetos en los cofres o cajas etcétera bueno pues es algo que le ha dado mucha vida al juego es algo que lo que están bastante contentos y en este caso pues estoy de acuerdo con ellos la verdad es que esto siempre motiva no forma parte de todo ese mínimo requisito para que un mmo funcione correctamente bien pues la cuestión es que ahora mismo prácticamente el loot que te puedes encontrar en las cajas es el mismo en todas partes y bueno pues eso requiere un cambio que va a entrar en la 3 17 y en qué consiste este cambio bueno pues básicamente se va a crear una serie de niveles de rareza en los objetos como prácticamente cualquier otro mmo entonces en principio tendremos tres tipos diferentes en los que habría cosas comunes raras y únicas no pero bueno muy raras por así decirlo y esto incluye también por ejemplo el hecho de que habrá cosas que podremos encontrar que no se encontrarán en las tiendas como por ejemplo el casco que se está moviendo ahora mismo y cosas que ahora mismo están en las tiendas pero que se van a retirar para darles ese pequeño impulso como algo único algo difícil de encontrar en cualquier caso estas serían las cosas que son poco comunes pero después de las cosas raras no las difíciles de encontrar bueno ya nos han avisado que el porcentaje de probabilidad de que esto ocurra es muy bajo pero bueno eventualmente cuando abramos una caja encontraremos algún objeto con una rareza espectacular y esto bueno pues pues está bien está genial y bien qué hacemos cuando tenemos ya todas estas cosas e incluso las tenemos repetidas o no nos caben o no las queremos más bueno pues por fin por primera vez nos dan la opción de venderlas lo cual nos abre una serie de posibilidades para volver a conseguir dinero en star citizen de una manera bueno pues diferente nueva y más animada cómo funciona bueno pues fácil en cualquiera de los kioscos que estén preparados para ello vamos a poder vender los objetos relacionados con la tienda en la que estamos es decir si estamos en una tienda de armas podremos vender armas no esto hasta aquí todo tiene sentido los precios variarán dependiendo de la cantidad de objetos iguales que tengan ellos en su stock es decir si vendes una ametralladora que ellos ya tienen están completos pues el precio de venta sería un 50% de su precio normal no de compra mientras que si no queda ninguno pues su precio te darían hasta un 90% lo cual no pues nunca está de más y si ellos no tienen ese objeto en concreto bueno pues nos dará directamente el 50% porque no quieren guardar cosas que no no van a vender por supuesto estos precios se ajustarán también dependiendo de la rareza del objeto que tratamos de vender y por último bueno pues de los ajustes que ellos vayan haciendo como dato curioso han dicho que uno de los objetos más caros que podríamos encontrar es la pico ball que como sabéis es esta pelota que no con la cabeza de pico de pikwin no sé si lo he dicho de broma o no la verdad me tiene confundido pero bueno la frase está ahí una característica bastante importante es que a la hora de vender alguno de los objetos que lleve incorporado sub objetos por ejemplo un rifle francotirador que tiene una mira telescópica puedes decidir no venderla puedes quedarte la porque bueno lo puedes vender aparte de usarla en tu equipo lo cual bueno eso se reflejará en la interfaz otra de las opciones es el problema de el estaqueo es decir de la acumulación de objetos que vas a vender como ahora mismo venderlos de esta manera no es viable hay un botón de vender rápido el cual lo puedes dar y te lo quitas del medio ahora no hay manera actualmente de recuperar lo que has vendido así que cuidadito con lo que vendáis porque lo que vendáis se pierde por último pero no menos importante cada cosa que venda podría afectar directamente al precio de la persona que está al lado a la hora de comprar así que bueno esto es a una opción que nos tienen claro que entre para la 317 pero bueno ahí está en cualquier caso muy atentos están a todo lo que digamos todo nuestro feedback y bueno a ver a ver cómo lo hacen a mí la verdad esto me ha gustado pasamos ahora a la segunda parte de este inside start city en la cual bueno pues comienzan a hablar de la curación la cual vuelves están bastante contentos con ella es una mecánica muy necesaria es una mecánica que implica que los jugadores le dan un sentido a su propia muerte les gusta el tema de los hospitales cómo funciona y bueno el hecho de que tengas que volver a por tu o por tu último cadáver a recuperar las cosas etcétera bueno está están bastante contentos pero la cuestión de todo esto es que van a hacer algunos cambios para la 317 que quiera que no pues son necesarios el primero de ellos sería bueno el tema del desangrado básicamente han retrasado un poquito la velocidad con la que te desangra es porque bueno actualmente pues en cuanto empiezas a desangrar te pues prácticamente en un rato mueres bueno pues ahora han retrasado todo ese proceso de manera que sea mucho menos menos más más lento menos rápido bueno por otra parte también el tema de la conexión y desconexión y el mantenimiento de los niveles de hambre sed y vida y es que desde hace algún tiempo no sé no existía una continuidad entre una sesión y otra a partir de la 317 esto volverá a estar online así que tendremos que tener siempre vigilados nuestra es nuestro hambre nuestra sed y nuestra cantidad de salud han añadido algo de probabilidad a la hora de bueno por ejemplo en las caídas para que no exista siempre una muerte instantánea sino que sea que a veces puedas caer bien no bueno más allá de la 317 quieren hacer algunas mejoras por ejemplo el sistema de agarrar y transportar a un cuerpo y darle un poquito más de fidelidad a lo que viene a ser el tema de la muerte la perma muerte la degradación del adn y bueno básicamente lo que quieren decirnos ahora mismo es que eso de que morirte para seguir avanzando en el juego y seguir jugando como sin nada es una mecánica que es viable ahora pero no lo será en el futuro así que no os acostumbréis a ello porque acabará llegando y bueno con esto hemos terminado este inside star citizen recordad también que ahora mismo estamos en estela fortuna o san patricio así que os invitan a comprar algunas de estas skins y pasaros por la página web para que veáis las naves que tienen etcétera y con esto pues se despide el ciudadano nubis y como de costumbre la reta y la ya sabéis chicos suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de las noticias de estar si dicen like comentario y todo lo demás chicos nos vemos en el próximo episodio chao chau